Tecnópolis, segunda semana, estamos aquí con CN23, se llena de gente, hay chicos, adolescentes, gente de todas las edades. Vamos a hacer un recorrido por los espectáculos y los pabellones de Tecnópolis, año 2011. Dentro del pabellón de Ciencia y Tecnología, aquí en Tecnópolis, está el stand de la Escuela de Jardinería de Chaco. La escuela tiene 29 años ya, primero empezó haciendo cultivos tradicionales y desde el 2005-2006 se empezó con lo que es el cultivo in vitro en plantas, que es básicamente clonación de plantas. Esta técnica la estamos utilizando para propagar plantas de gran interés comercial y ornamental y también ahora estamos trabajando con plantas industriales y plantas forestales. Nosotros elegimos una planta madre, que es una planta elite, y nos aseguramos de que todas las plantas que nosotros obtenemos acá van a tener las mismas características que esa planta madre. Estamos en el túnel de la biodiversidad, el lugar más austral. Ahora vamos a ir hacia el mar y hacia el clima más cálido aquí en Tecnópolis. Se pueden conocer todos los climas de la República Argentina. En Tecnópolis podemos ver la famosa cápsula Fénix II, que rescató a los 33 mineros que por 70 días estuvieron encerrados en un pozo de 622 metros de profundidad. Es la primera vez que esta cápsula cruza la cordillera, por primera vez está fuera de su país de origen. Es una mezcla de tecnología, ingenio y milagro que les dio la posibilidad de salir a la luz a los 33 mineros más famosos de Chile. La verdad, divino lugar, estamos encantadísimos. Vinimos con la familia, con los chicos y mi primo. Todos los días, todas las horas, Fuerza Bruta ofrece este show en el stand Orgullo Nacional, donde se pueden ver los viejos automóviles, heladeras y todo lo que tiene que ver con la industria nacional desde sus comienzos hasta la actualidad. Todos los días, cada 40 minutos, Fuerza Bruta. Estamos con Esteban Dagnotti de las Relaciones Públicas de Atucha II y nos va a contar en qué consiste este simulador nuclear. Bueno, en este simulador van a poder conocer cómo es que funciona la energía nuclear, cómo es que se produce y justamente simulamos una visita a nuestra central, Atucha II, que pronto se pondrá en funcionamiento. Así que invitamos a todos que vengan, que conozcan cómo funciona Atucha II. Tecnópolis, segunda semana, estamos en el pabellón. Más que pabellón, avión de aerolíneas argentinas. Vamos a aprender un poco de historia de aviación y a simular un vuelo en vivo y en directo en un avión. Hola Ramiro, ¿en qué pista estamos? Estamos en la pista 1-3 de aeroparque. Vamos a hacer un despede, en realidad un despede normal con la cabina de este Boeing 737 de aerolíneas. Va a ser un despede normal. Ni bien despedemos, por una normativa vamos a salir hacia el lado del río, hacia la izquierda, para evitar el sonido de la ciudad. Eso es un despede, una salida estandarizada de aeroparque que sería. En la vía real se hacen así. Con estas palancas vas a mandar hasta delante de todo. El avión va a empezar a tomar velocidad y cuando yo te diga la velocidad de rotación, que sería la velocidad que el avión pueda comenzar a levantar vuelo, vos vas a llevar los comandos hacia atrás para que el avión comience su vuelo. Entonces voy a volar yo a la par tuya. No, vos sola lo vas a hacer. Yo voy a asistirte nada más en lo que puedas. Perfecto, bueno, vamos a volar. Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos